Música Llega a nosotros la octava generación de Corvette, este vehículo que por primera vez incluye el motor central visible, además como pueden notar tenemos mucha deportividad con rines de 19 pulgadas en la parte frontal, con rines de 20 pulgadas en la parte trasera. Vamos a conocer un primer vistazo de este Corvette, soy Jimena Nagano, abróchate el cinturón de seguridad, bienvenidos. Es un auto que definitivamente no pasa desapercibido, tenemos faros delanteros LED con función automática, que bueno además se vuelve muy característico con este diseño alargado, con algunos, el tipo de silueta que nos puede recordar inclusive vehículos italianos, como les comentaba tenemos rines de aluminio frontales de 19 pulgadas y los rines de aluminio traseros, estos son de 20 pulgadas, esto también para tener una conducción más dinámica. Este es un auto que puedes personalizar definitivamente con distintos tipos de calipers, con opciones de rines, los cinturones de seguridad en seis colores, que eso ya lo vamos a ver en el interior, pero ustedes lo están notando en pantalla también, los frenos como están en color amarillo para hacer este contraste, un vehículo que es todo un clásico para los americanos y que ahora lo podemos ver mejorado en esta nueva octava generación definitivamente. Tiene un motor V8, es un motor de 6.2 litros con inyección directa y 495 caballos de fuerza, además imprime un torque de 470 libras-pie, podemos ver que además el motor es visible, es un motor central con esta pues cristal transparente que nos permite ver que hay en el interior, además de una transmisión que es nueva, automática de 8 velocidades con cambios al volante, en el que podemos sentir perfectamente estos modos de manejo que son de alto desempeño, tenemos hasta 5 modos de manejo y también cabe mencionar que un sistema de elevación con suspensión delantera, que eso se vuelve algo muy práctico cuando estamos en la ciudad, sobre todo en la zona de topes, en la zona de baches. ¿Cómo ha cambiado este vehículo? Además en este color súper llamativo, ¿Quieren escuchar cómo suena su motor? Vamos a encenderlo. Es un auto que te envuelve aquí en el interior, todo está configurado obviamente para la persona que va conduciendo, los asientos son bastante ajustados, estamos hablando que si vas a velocidades altas, obviamente te permite tener un mayor ajuste por todos lados, tanto la parte baja como la parte alta de los asientos, y el techo es removible, este que tenemos ahorita pues es transparente, que nos permite tener un poquito de mayor libertad o sensación de amplitud aquí en el interior, pero también podemos tener la opción de fibra de carbono, es un techo removible que nosotros accionando dos palancas que están aquí podríamos cambiarlo. Aquí estamos viendo que podemos personalizar nuestro diseño de la pantalla, tenemos modo pista, modo clima, modo tour, aquí lo teníamos en deportivo, y bueno vamos a ver que va a cambiar las configuraciones de cómo marca el velocímetro, en fin, todo lo que podemos encontrar aquí a lo largo de nuestro Corvette, el mantenimiento del vehículo, aspectos como audio, el desempeño, y tenemos también las paletas de cambio detrás del volante, además está forrado como pueden ver en una especie de gamusa, es la parte alta chata, la parte baja también es plana, eso nos da una mayor deportividad al momento de conducir, por supuesto el logotipo de Corvette, y tenemos este botón que dice Z que nos permite tener una conducción mucho más deportiva, para eso sirve este botón, además aquí al lateral de la puerta tenemos fibra de carbono, en donde podemos apreciar que también está el sistema de sonido Bose, los acabados también lo vemos muy bien ensamblado, con fibra de carbono, con distintos tipos de texturas, y distintos tipos de siluetas, aquí igualmente es una especie de tela de gamusa, la que podemos apreciar, y la pantalla por supuesto donde vamos a poder configurar distintos aspectos de nuestro vehículo, el modo de reversa, bueno aquí vemos audio, teléfono, navegación, tenemos OnStar para podernos comunicaros si estamos en alguna situación de peligro, si queremos un concierge que nos indique donde está algún restaurante, algún centro comercial, punto de acceso a Wi-Fi, Apple CarPlay, Android Auto, tenemos como les decía los servicios de OnStar, Amazon Alexa, Spotify, también para controlar el clima del vehículo, aquí por ejemplo vemos el modo de reversa, obviamente ya no tenemos palanca, sino todo es mediante botones, y podemos apreciar los distintos modos del auto, alejarnos, acercarnos, tener tres tipos de vistas, que está alrededor de nuestro vehículo, y si vamos aquí al espejo retrovisor, podría parecer pequeño, porque pues obviamente estamos hablando de un auto, en el que las dimensiones, pues si es bastante ancho, y tenemos quizá podría parecer poca visibilidad, pero si presionamos, ojalámos este botón, esta perilla, podemos tener cámara de reversa, para poder apreciar lo que está ocurriendo alrededor del vehículo, es un auto para dos personas, aquí como les platicaba, no tenemos ya ninguna palanca, todo es mediante botones, también los modos de conducción, los podemos activar con esta perilla, tenemos esta pantalla, que está enfocada completamente, en dirección hacia el conductor, donde podemos controlar aspectos del vehículo, y aquí estos tres botones, tanto para ver las distintas pantallas, de cómo se encuentra el auto, que hay alrededor, este botón, que es también para elevar la suspensión, o para bajarla, y el control de estabilidad, esta perilla, ustedes se preguntarán, para qué es, de manera manual, nosotros podemos cerrar, o apagar, o direccionar, nuestro aire acondicionado, tenemos toda esta larga barra, en donde principalmente, para lo que nos va a servir, es para operar, el aire acondicionado, o las asientos, que también pueden ser, tanto enfriables, como calefactables, y controlar la temperatura, del aire acondicionado, toda esta barra, sirve específicamente, para aire acondicionado, y para controlar, la temperatura, de los asientos, de nuestro auto, podemos inclusive, mediante una tarjeta, grabar en alta definición, cómo van siendo, nuestros manejos, de los asientos, 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 En materia de seguridad tenemos frenos Brembo que son de alto desempeño, obviamente tienen que ser así para un vehículo con estas capacidades tan deportivas, bolsas de aire frontales y laterales, la cámara de visión trasera y delantera en alta definición, sensores de reversa y alerta de punto ciego y cruce de peatones trasero. Gracias por ver el video.